¿Cómo psíquicamente nos defendemos? ¿Cómo psíquicamente nos enfermamos? Todo arranca desde el momento del reposo, cuando estamos tranquilos, cuando estamos bien. Y después viene la ansiedad normal. Supongamos la ansiedad básica, adaptativa por un examen. Nos permite estar atentos en lo que nos rodea para superar situaciones de peligro. Se pone en juego algo importante, ansiedad normal. Ansiedad patológica es una respuesta exagerada y ya se transforma en un síntoma que participa de otras patologías. La angustia, temor sin objeto, con sensaciones corporales, sensaciones de ahogo, sensaciones de transpiración, los ojos muy abiertos. Miedo, cuando hay un objeto, es proporcionado. Hay una razón objetiva que motiva el miedo. Miedo con objeto. Pasamos a la fobia, es el miedo desproporcionado e inadecuado. A un espacio abierto, puede ser a los bichos verdes. Y lo más, el pánico. Crisis con intensísimos malestares físicos. Náuseas, vómitos, mareos, palpitaciones. No puede respirar. Dolores abdominales. Visión borrosa. Sensación de muerte inminente. Me estoy volviendo loco. Pánic. Me estoy volviendo loco. Siento que el corazón se va a estallar. Síntesis, entonces, de cómo nos defendemos, cómo el cuerpo responde frente a determinadas situaciones y cómo también nos puede llevar a un estado de enfermedad. Un abrazo. ¡Gracias!